¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De maravilla. Creo que siempre estar contigo es una garantía de estar de maravilla. Hombre, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, un poco abrumado en el sentido de que el tiempo está muy rápido, ya prácticamente estamos muy cerca del medio año, ya en el medio año y entonces el tiempo se ha ido muy rápido y pues es el tema de cómo redimirlo mejor. ¿Cómo redimirlo mejor? Ok, estando a medio año, es que es cierto, ¿qué voltearías a ver en retrospectiva para responderte a la pregunta de si han sido o no exitosos tus seis meses primeros del año? Ok, yo creo que es importante partir por nosotros mismos, como los generadores de la riqueza y quienes generamos las oportunidades, sí es importante ver nuestros insumos, ¿no? Y eso me refiero a cómo está nuestra salud, cómo está nuestra relación familiar, cómo va también el tema evidentemente del bolsillo del dinero y hacer una pequeña pausa para decir, inclusive a ver cuántos kilos ya perdí o recuperé después de los propósitos que ya quedaron muy lejos los de Año Nuevo, pero que al final del día estaban ahí y ver cómo vendrá, viene una pausa obligada por las vacaciones en el próximo. Muchas veces estamos pensando en a dónde me voy a ir de vacaciones, ya las tenemos planeadas, pero creo que es importante antes de dar ese paso, reconsiderar nuevamente esto, ¿no? Primero nosotros, creo que es importante eso, para hacer ajustes pertinentes, es decir, cómo estamos de salud, cómo estamos, y de salud me refiero integral, ¿no? Salud emocional, salud mental, salud financiera, salud corporal, y de ahí entonces ya vendrá lo otro, ¿no? Creo que si nosotros como personas que somos el eje fundamental no estamos al 100%, los otros resultados se obtendrán difícilmente, ¿no? Y ya en el tema empresarial, pues evidentemente hay que ver cómo nos fue en los aspectos que se han reformado y que ahora ya se implican en la operación, el incremento del salario mínimo, que fue considerable para este año, el tema de las vacaciones, que también se incrementaron y que ha sido todo un tema de cómo las aplicamos, en Quintana Roo tenemos un nuevo impuesto a la venta de bebidas alcohólicas en botellas cerradas y que a cierta industria, que es gran parte de la que está en Quintana Roo, le afecta o le vincula, cómo viene ese ajuste, el tema también del pago de utilidades que se tuvo que realizar, y creo que este puede ser, el tema de las utilidades es un buen punto decir cómo vamos, es decir, ¿para qué utilidades? ¿Sí? ¿Cuánto? Y en retrospectiva, qué tanto lo he venido haciendo, ¿no? Me parece emocionante, pero abrumador de alguna manera. Si yo te preguntase cuáles son las tres preguntas que me tengo que hacer para saber si mis primeros seis meses a mí como generador de la riqueza me fue bien, ¿cuáles serían esas tres preguntas puntuales que yo tengo que responderme para saber si yo estoy bien? Ok, uno, ¿cómo saliste en tu declaración anual de impuestos? Eso es importante, se presentó tratándose personas morales en marzo, personas físicas en abril, es decir, ¿cuál fue la declaración anual que presenté? ¿Por qué? Porque eso te debe de servir como el antecedente previo de medición hacia este año. Y porque es importante, recordemos que hubo una reforma en donde ahora en las declaraciones anuales la Secretaría de Hacienda ya está pidiendo la entrega de estados financieros y concretamente de uno que se llama flujo efectivo, que inclusive era tan, o es desafortunadamente ha sido tan poco usado que inclusive los contadores, muchos contadores no sabían cómo formularlo ahora para la declaración. Y eso te va a dar un buen parámetro de decir cómo concluí el año pasado. Bueno, número uno. El segundo número es cómo lo estoy atendiendo ya para este año y que tendré que presentar la declaración en marzo del siguiente. ¿Por qué? Porque es importante sentarme a ver con mi equipo financiero, con mi equipo contable, cómo vamos. Una buena práctica que nosotros tenemos en la oficina es en noviembre, agosto, hacer un pequeño corte anual ya, ¿no? Pero es mejor práctica y que también la tenemos implementada mes a mes. Cerramos un mes y decimos, bueno, a ver, medimos qué tanto crecimos, cómo va nuestro flujo, qué tanto debemos. Es como ir organizando esa parte para tomar decisiones y no dejarlo a última hora, ¿no? Entonces sería la segunda parte de decir, reitero, uno, mi declaración anual, que sería como el parámetro. Dos, cómo voy al día de hoy o al cierre del último mes con mi contador. Y número tres, echarle un ojo, sin duda, a mis estados financieros. Esto debe de convertirse en una práctica, no solo porque el SAT lo está pidiendo ahora para las declaraciones, sino porque a mí como persona, como empresario, me puede dar elementos importantes respecto de cómo va el negocio. Y me puede ayudar a tomar decisiones anticipadamente o inclusive precipitadas, ¿no? Estoy el otro día, recuerdo que por ahí le preguntaban a un financiero famoso respecto a algunos consejos y él decía no hacer uso de la tarjeta de crédito por las altas, las tasas de interés están cada vez más altas y me parece que es correcto. Sin embargo, si somos prudentes, pues de la tarjeta de crédito te puedes financiar 20 días y no pagar intereses. Digo, por lo menos 20 días no pagas intereses si la liquidas a tiempo, ¿no? Entonces, es como, pero ¿cómo saber si puedo o es conveniente hacerlo? Pues teniendo información y esa información te la debe de proveer sin duda a tu equipo contable, ¿no? Esa pregunta yo creo que nos la hacemos todos, ¿no? ¿Cómo me acerco a mi equipo contable a pedirle? Mi balance, mi estado financiero, mi flujo financiero, ¿qué es lo que tengo que pedir y qué tengo que observar una vez que me lo entreguen? Híjole, fíjate que acabas de hacer una pregunta que creo que va tendiente a romper paradigmas o romper prácticas. Tradicionalmente al contador se la ha usado para dime cuánto tengo que pagar de impuestos, me mandas la línea de captura o el importe y sobre eso hago el pago, ¿no? Pero pocas veces nos sentamos con ellos a decir, bueno, explícame cómo va la contabilidad, ¿no? Explícame qué significa este tema del flujo, explícame cómo desde tu perspectiva numérica va el negocio, cómo funcionaba. Y eso es muy importante porque en la operación creo que el común de los empresarios les gana justamente la operación. Si la operación es muy dinámica, llega el punto donde puedes no reparar y tú dices, bueno, si estoy presentando los impuestos, los estoy pagando, tengo un buen equipo contable y con eso das por sentado que las cosas van bien. Y yo creo que no, que hay que dedicarle un tiempo a sentarse y decir, bueno, a ver, explícame. Yo llevaría a que como una buena práctica tener una reunión breve, mensual, una reunión tal vez más integral, trimestralmente con los contados, con el equipo financiero y contable y a partir de ahí de saber, ¿no? Es decir, a ver, cómo andamos en cobranza, cómo andamos en ventas, cómo andamos en, si estoy vendiendo, estoy cobrando, sí, ¿qué tanto estoy ganando? O sea, no solamente es vendo y cobro, sino realmente de estas operaciones estoy ganando y cuánto estoy ganando. Y esa información se deriva justamente de los estados financieros. Ahorita que lo comentas, me parece muy interesante pensar que como empresarios muchas veces paramos en la operatividad porque tenemos que asegurarnos de que las cosas salgan el día de mañana. Creo que hay tres puntos clave que tendríamos que voltear a ver. Uno es la logística o la operatividad. El otro es las ventas, que muchas veces nos enfocamos en operatividad, pero no colocamos el esfuerzo suficiente en que se vende, en el que el mundo se entere de lo que estamos ofreciendo. Y la tercera y la que siento que es la más olvidada y de la que quiero preguntarte es la parte financiera. Independientemente de la parte contable que es una que también está olvidada, la parte financiera. ¿Qué tenemos que observar en la empresa para entender las finanzas, más allá de la contabilidad, las finanzas de la empresa? ¿Cómo sé cuando la empresa es sana? ¿Cómo sé cuando tengo que mover el timón, dirigirme hacia otro rumbo? Porque para eso, de manera práctica, yo lo llevaré un poco tratando de aterrizarlo a nuestras finanzas personales en el día a día. Es decir, primero tengo que conocer cuáles son mis gastos. Y en eso se dividen los gastos fijos, los que tengo que hacer día a día. La gasolina, la luz, la energía. Y después, y que son los gastos que necesito para que el negocio opere. La renta, esto que mes a mes no puedo dejar de pagar. Y después el tema de los gastos variables, que con los gastos variables podemos identificar o podemos ir jugando, tener un margen de acción de decir, esto no pasa nada si no lo pago ahora. No sé, la suscripción a cierto diario, la suscripción a una plataforma de televisión de paga, otras cosas que tú puedes ir estirando, que no pasará nada si no las pagas o inclusive las cancelas. Y a partir de eso, conocer cuánto implica tu operación de gasto. Es decir, yo para vivir a mes necesito 150 mil pesos. Y luego, cómo proveo, cómo estoy generando estos recursos para tener claro si sí voy a obtener 150 mil pesos. Habemos algunos que nos gusta echar mucha mano de la fe, ¿no? Y en ese sentido decir, yo sé que necesito 150 mil y a lo mejor no tengo garantizado estos 150 mil. Pero esa no garantía te permite cuando conoces tu negocio. Es decir, en el caso, por ejemplo, de nosotros los abogados, podemos tener meses en donde no hay un ingreso porque no hay como un asunto, pero de repente puede venir que en un mismo mes te resuelven 3, 4 asuntos y llega una importante cantidad de flujo de dinero. Y entonces viene aquí la magia de la administración. Es decir, sé cuánto necesito, sé cuánto obtuve, cómo lo puedo administrar para poder solventar este tema. Y entonces, evidentemente, para saber de manera sencilla, a mí no funciona, es si yo sé si mis finanzas están sanas, si cuando termine el mes, solventé todos mis gastos fijos, mis gastos variables y me queda un remanente. Ese remanente, ¿cómo lo administras? Ya sabiendo que cubres los gastos fijos, los variables que hayas tenido que solventar para llevar a cabo tu operación, ¿ese remanente, qué haces con él? Mira, hay algunos que recomiendan, hablo primero de la recomendación de unos, que una vez que has solventado, eso es inversión y el otro tema es ahorro. O primero el ahorro y después la inversión. El ahorro como esta acumulación de dinero y después la inversión como gastar un dinero para que te genere otro. Yo lo que he hecho, me parece que es una mejor práctica, es de estos gastos fijos, que de mes a mes incorporo una cantidad de ahorro. Entonces cuando yo ya termino el mes, yo ya tengo un ahorro ya hecho, que ya es como parte del gasto fijo, y entonces este remanente que me sobra básicamente lo puedo destinar en inversión, es decir, fortalecer algunos instrumentos financieros que podamos tener, y que a mí me encantan los productos que te dan interés compuesto. Y inclusive yo te diría, ahora sí, ya me sobró un dinero y entonces puedo darme ciertos caprichos, no sé, ahora sí puedo destinarlo para irme a un concierto, puedo destinarlo para irme de viaje, puedo destinarlo para la remodelación o la reparación de las cosas que tiene ahí pendientes, puedo invertir o comprar una computadora nueva, pero ya una vez solventado esto, siempre previendo también los gastos que se derivarán en el siguiente mes y que probablemente pueden incrementar o pueden bajar según la época del año y según tu conocimiento de sus gastos variables. Entonces creo que para tener finanzas sanas lo primero que es, es conocernos. Esto es como decir, ¿cómo le hago para tener una personalidad sana? Pues conociéndonos. Y entonces es ahí donde me parece que nos cuesta de repente mucho trabajo. Y nuevamente insisto, de ahí la relevancia de que tengas, te acerques, que tengas un equipo contable, que tenga conocimientos o que tenga expertise en esta área. No basta con ser contador porque el contador en estricto sentido pues se dedica a hacer registros, tanto de gastos como de ingresos, pero yo diría que necesitamos acceder a un contador con un poquito más de conocimiento o de razonamiento lógico crítico en el sentido de decir, oye, pues mira, si adelantas estos pagos, te vas a ahorrar estas tasas de interés. No pagues ahorita todo porque a lo mejor hay un sistema de financiamiento de pago a meses sin intereses y si lo conviertes puedes tener flujo. Y esto se vuelve muy divertido. A mí me gusta porque mira, hace dos días me llegó un anuncio en el teléfono y me dice, tienes este importe de crédito en tu tarjeta de crédito que lo puedes parcializar hasta en ocho meses en una tasa fija. Ahí hay varios mensajes. Uno, ya sé que si yo lo parcializo voy a pagar un interés determinado. Luego me pongo a pensar qué gasto tengo que vender, qué me conviene más. Yo sé que el siguiente mes es un mes que probablemente sea crítico y que no tenga el flujo completo o que no me va a alcanzar para liquidar, saldar todos mis gastos pendientes. Y dijo, no es lo mismo tener el compromiso de pagar 80 mil pesos por dar un número en ese mes a pagar solamente 7 mil, que si lo parcializo, es cierto voy a pagar un interés tal vez un poco alto de estos 7 mil, pero no es lo mismo pagar el interés de estos 7 mil porque ya se parcializa, o sea, es la cantidad parcializada al incumplir sobre estos 80 y entonces el interés de un solo tajo se convierta exigible al siguiente. Con la perspectiva de que entonces si yo recibo un dinero importante pueda saldar esa parcialización y con eso también ahorrar mi interés. Entonces es un tema de, yo lo digo así, es como un juego literal, como si estuviésemos en el turista mundial y estar todos los meses intentando, investigando. En ese tema de las finanzas creo que nada es fijo, más que los gastos, o sea, pero en el tema, en los impuestos, pero nada es como ya está hecho, porque de repente, por ejemplo, ahora hay productos financieros que antes no existían. Entonces ya no solamente es el tema de la tarjeta de crédito, ahora puedes obtener créditos o financiamientos a partir de la nueva banca electrónica, las famosas Fintech, en donde hay muchas facilidades. A mí me sorprende la manera en que te ofertan un crédito personal y después si te portas bien y ese es buen uso, te ofrecen una tarjeta de crédito y después sobre la tarjeta de crédito viene una parcialización de esos gastos, más aparte la posibilidad, por ejemplo, de meses sin intereses. Y entonces se empiezan a ver varios productos o varios caminos que si sabes aprovechar o que si le entiendes, pues sí te pueden generar una bocanada de oxígeno, sobre todo si hay una época o un momento difícil, evidentemente, sabiendo manejarlo. No se trata tampoco de gastar. Yo lo que he aprendido es que el dinero es eso, es un flujo, es como agua que está corriendo. Si la detienes, se estanca, se echa a perder, no produce más. Si permites que fluya, el tema del flujo efectivo, pues vendrá más, vendrá más, pero también es que fluya, pero hacia dónde. No es lo mismo desperdiciarlo o tirarlo en cosas que no son productivas a llegarlo y empezar a distribuirlo. Entonces, y a mí me parece que este tema de las finanzas se pone muy interesante si lo vemos como un juego de, inclusive como de destreza. Y si a ver, en mi caso, una experiencia que a mí me resultó muy bien fue ¿qué pasa si mi auto lo vendo y ese dinero en lugar de comprarme otro auto utilizo una parte para invertir y otra parte para dar el enganche de un sistema de financiamiento a través de arrendamiento puro que me va a permitir deducir este impuesto o este vehículo de tal forma que después prácticamente a través de la deducción de los impuestos se paga se paga con eso, pero yo obtuve un flujo importante y no por decir un número, 300 mil pesos que tengo en un coche de hecho de esos 300 mil pude separar 200 para otras cosas entre esas cosas puede ser saldar deudas que me están costando un interés alto y utilicé solamente los 100 mil, tengo un coche reciente, más reciente del que tenía es cierto, lo voy pagando mes a mes, pero también ese gasto lo voy deduciéndome mes a mes y entonces de esa manera voy haciendo un combo de decisiones así como somos hábiles para gastar el famoso gasto de hormiga distribuimos el dinero de una manera increíble así tendremos creo que trabajar con estas habilidades de cómo aprovechar o maximizar las oportunidades o los productos que el propio mercado te da entonces, a ver, nos comimos medio año y entre todas las lecciones aprendidas como empresarios ¿qué hay que voltear a ver en lo que resta de este año? ¿cuáles son los puntos clave que tenemos que observar en los meses que nos quedan? ok, yo espero que nuestros amigos que nos están viendo o hayan tenido muy claro los objetivos del año es decir, cuánto, hacia dónde quería llegar, cuánto quería vender cuántas utilidades quería obtener porque eso les va a servir otro punto como demericio si no fue así, nuevamente hay que voltear a ver a ver, mi declaración anual que presente, ¿cómo fue? la declaración leída por alguien con experiencia es como una radiografía de tu salud fiscal o contable y hay un poquito financiera y a partir de ahí puedes decir ok, bueno, salí medio enfermo o sí tengo aquí como quizás dolencias y entonces estoy a medio año ¿cómo puedo fortalecer ese tema? es decir, vengo por ejemplo a decir necesito proyecciones de decir ¿cuánto ingreso más o menos en promedio sé que voy a obtener? ¿cuántos gastos tengo que realizar? inclusive para el tema de amortizar el pago de los impuestos y eso es muy importante porque la gente cree que, bueno, tengo clientes que llegan y me dicen oye, pero es que estoy pagando 300 mil pesos de impuesto sí, pero generaste 300 millones de pesos o sea, es una proporción pero para eso hay que consultar al doctor o sea, no siempre es el empresario el que tiene la capacidad de leerlo ¿a quién se pueden acercar? mira, algo que es importante es a un financiero eso es vital un contador con conocimientos en temas financieros el contador puro no te va a ayudar porque el contador puro lo que hace es registra lo que vendiste, lo que gastaste hace una resta y sobre eso determina cuánta utilidad tienes y sobre eso te va a decir que pagues impuestos el contador o un financiero te puede hacer proyecciones decir, bueno, a ver, de aquí a diciembre cuánto proyectamos recibir, cuánto proyectamos gastar y sobre eso al final del día cuánto tendríamos que pagar tanto de impuestos o bien cuánta utilidad te puede quedar y es un buen momento para hacer la decisión es decir, a ver, me está yendo muy bien y estoy recibiendo mucho flujo entonces eso es en qué momento es el momento apropiado para invertir es decir, para invertir me refiero no en un producto financiero sino para cambiar el mobiliario para cambiar maquinaria para invertir inclusive, ¿sabes qué? en el capital humano eso creo que está muy como que muy imperceptible damos por hecho que las personas o que nuestro equipo como si no requirieran mantenimiento y creo que hay una idea de oportunidad importante para mí el equipo de trabajo es el elemento más sustancial es el más importante sin personas, al menos todavía al día de hoy no sé, después de unos años con eso de la inteligencia artificial y lo que se viene pero el día de hoy quien produce o quien nos permite producir el dinero y alcanzar nuestras metas es nuestro equipo, ¿no? y la verdad es que son muy pocos quienes invertimos en decir bueno, a ver, en lugar de invertir en una posada escandalosa en diciembre en donde les genera una borrachera intensa a todo mi equipo es el buen tiempo para invertir no solamente en capacitación sino a ver, les voy a regalar un chequeo médico y que todo eso es deducible todo eso es deducible todo eso lo puedo restar de impuestos a ver el ánimo de mi equipo cómo andan, ¿no? cómo andan, o sea el pulso de a ver cómo va el tema de la alertad en el equipo cómo va el tema de la motivación de sus aspiraciones y entonces creo que es un buen tiempo y decir, bueno, a ver, ¿me sobra dinero? o voy a tener buen dinero voy a invertir en eso y todos estos gastos, les decía son deducibles para las empresas porque se convierten en alimentar en fortalecer el motor generador de la riqueza y entonces en el medio año tienes ese tema inclusive tienes el tema de decir en diciembre yo voy a hacer gastos importantes por regalos, por ejemplo por ahí el año pasado escribimos a buen tiempo un blog sobre cómo hacer deducibles estos gastos de fin de año que también se puede y los puedes ir proyectando ahora o sea, no es lo mismo hacer un desembolso en noviembre de 100 mil pesos por agendas, calendarios a que si desde ahora lo vas programando y lo vas haciendo de tal forma que este gasto lo vas distribuyendo mes a mes y eso te permite amortizar tus ingresos y es que van a ser muy buenos a hacer un gasto diciembre, noviembre que tiene que ver con mucho ingreso en algunas empresas o industrias y matarlo si lo puedes proyectar lo puedes ir manejando en este futuro entonces para eso el financiero una persona que entienda de finanzas sin duda te va a ayudar mucho nosotros como abogados expertos en derecho fiscal si te vamos a ayudar o te podemos ayudar en decir esta proyección cómo impactará en el pago de los impuestos pero ya en el tema profundo de decir el tema de flujo y dinero sin duda una persona con esa expertise en finanzas aunque cabe recalcar que realmente lo dices desde la experiencia de que en la firma es justamente lo que hacen ustedes hacen la radiografía de las empresas ojalá todos estuviéramos al alcance el respaldo o el blindaje de ahorita que refieres me voy a atrever a hacer una recomendación y esta si va directa para las cabezas los gerentes los administradores o los dueños de las empresas tienen que invertir en buscar la manera de cómo renovar estos paradigmas que tenemos de las cosas que yo he podido identificar como limitantes en mi vida personal en muchos sentidos es el tema del miedo miedo al fracaso miedo al que dirán miedo a la frustración miedo al dolor o sea el dolor de decir perdí dinero inclusive miedo a mi buena fama y es que si no pago y a qué me refiero con esto de que muchas veces los miedos nos llevan a tomar decisiones que no son las más adecuadas en el tema financiero el otro día tenemos un cliente que se dedica al tema de la construcción entonces ellos tienen tienen grandes cantidades de flujo de dinero y entonces el que pasaba en determinado mes recibían por decir un número 100 mil pesos pero resultaba ser que en la primera semana o en los primeros 3-4 días del mes siguiente tenían que pagar ellos ciertos compromisos y entonces por temor al dueño del negocio a que llegara este momento de solventar esas obligaciones no tener dinero ese flujo que llegaba lo guardaba y entonces cuando cerraba el mes pues aparecía que había recibido mucho dinero que estaba ahí y entonces solo estaba generando una cantidad de pago de impuestos a lo agregado importante de manera innecesaria porque entonces yo lo llevamos a decir puedes adelantar esos pagos en lugar de que los pagues el día 2 el 3 págalo ahora tienes el dinero págalo y con eso te evitarás un pago de impuestos importantes y la experiencia fue increíble porque lo que descubrimos es que lo que no le permitía hacer eso era el miedo a que llegara el día y no tener dinero un miedo visto desde fuera a mi me parece absurdo pero que tiene que ver con sus paradigmas del manejo del dinero y decían no es que qué tal si en esta semana me pasa algo necesito el dinero y cuando tenga que hacer ese pago no lo tenga es solamente cuestión de adelantarlo o de anticiparlo entonces creo que por ahí hay un área de oportunidad muy importante en decir cómo que podamos invertir en nosotros mismos para saber o entender cómo es que funcionamos en el día a día de lo contrario te podemos dar la estrategia financiera o podrás tener el papel de trabajo o el flujo efectivo como estado financiero lo más bonito lo más claro pero si tú tienes miedos arraigados creo que esa será la limitante para que esto que tengas de frente no pueda operar y no pueda resultar tremendo creo que merece amerita otra entrevista hablar del tema te agradezco muchísimo tu tiempo al contrario